¡Hola a todos! ¡Divos y Divas! ¡Aquí es más! ¡Les habla la Diva! Y en este video les voy a enseñar la localización del lagarto roca, ya que nos dan una petición de que les saquemos una foto. Primero que nada, vayan al puesto de misiones, escojan batida de expedición y acepten la primera misión, que se llama un recorrido por el templo. Pues bien, una vez en la misión, vamos a la zona 7, que es aquí, como les estoy enseñando en el mapa. Luego, usando las flechas o el D-pad, como ustedes quieran llamarle, en el mando, vamos al menú de acciones y vamos a escoger la cámara y vamos a sacar una foto. Le podemos hacer zoom con la ZR, creo, y luego vamos a sacar la foto con el A. Inmediatamente ustedes salgan de este modo de cámara, les va a salir este mensaje en la pantalla, en la parte derecha, diciendo que la petición ha sido completada. Si aún no han completado esta misión de expedición, háganlo. Y una vez completada, pueden ir aquí en el menú, como les estoy mostrando, para salir de ella. Y cuando regresen a Kamura, busquen a este aldeano, que es el que está cerca de su casa, y hablen con él para obtener la recompensa. Espero que este video les sea de utilidad. Si es así, no se olviden de dejarme un pulgar arriba. Eso es todo. Bye, bye. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarme un me gusta. Y si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Por lo pronto, yo me despido y como siempre, será hasta la próxima.